¿Qué prenda no te pondrías nunca? ¿Qué prenda no te pondrías nunca? A mí me encanta la ropa deportiva, me gusta, además me parece que es un acierto que se empiece a innovar y a crear más moda dentro del ámbito deportivo, porque ahora cada vez hacemos más deporte y nos gusta ir monas a hacer el gimnasio. Y además si se lo puedes llevar a la calle, yo creo que es muy moderno. Comentaba hace un segundo que está la gente en la calle esperando para poder entrar y se nota que son todos fans de Wang porque son todos muy modernos. Me parece que de repente estabas en Nueva York, por ejemplo. ¿Cuál es tu estilo así para el día a día? Decía que soy bastante práctica. Los pantalones casi siempre voy de negro, me encanta el negro. Si alguna vez hago alguna locura es con el rojo, pero casi siempre el negro, los grises, soy muy así. ¿Qué prenda no te pondrías nunca? Yo digo que odio las antelinas y los falsos terciopelos. Lo tengo clarísimo. Bueno, y acá... Pues la mes. Ay, no puedo. No sé determinados tejidos con los que no. Pero la antelina la tengo mucha manía y los terciopelos esos que son como con aguas. No me gustan. Y en cuanto a tu trabajo, ¿dónde te veremos así próximamente? Un futuro proyecto. En la segunda temporada del Príncipe. Empezamos a rodar, empecé a ver mi personaje se incorpora como en el octavo capítulo de la segunda temporada y estaré hasta el final. ¿Contentos, no? Muy contentos, sí, porque no es lo normal. Entonces cuando llevábamos una temporada en que nada funcionaba y todos nos lo quitaban de la parrilla los tres capítulos. Así que cuando algo tiene un éxito así, pues la verdad es que estoy contenta por todos, ¿no? Por el trabajo que genera, porque por fin cubre la expectativa del espectador, ¿no? Que también es un poco... Siempre que hay algún programa o alguna serie que no termina de funcionar, yo a mí me cuestiono que estamos haciendo mal, porque no estamos dando en el clavo de lo que le gusta al espectador, con lo cual me alegro bastante. A mí me encanta. Fíjate que yo creo, además, que es de las que más me ha gustado. También porque yo creo que tiene un poco más que ver conmigo. Esa cosa así también como deportiva y todo eso, me parece muy guay. ¿Cuál es tu estilo? Aparentemente como relajada, pero ya te digo, me encantan los materiales, la mezcla de nylon con cuero de repente. Me parece que está bastante guay. ¿Te define en cuanto a tu estilo? Yo la verdad es que soy bastante chandalero. Y en el día a día, la verdad que paso tantísimas horas en mi estudio y todo eso, voy muy cómodo. Solo voy muy bien de días en chándal a trabajar. Así que un poco, digamos, arreglado por informar. Igual me pongo un chándal con zapatos, pero... Pero por eso te digo que sí, que había muchas piezas de la colección que me encantaron. Este pantalón, por ejemplo, que llevo puesto y todo eso, la verdad que me encantó. ¿Qué prenda no te pondrías nunca? No te digo... Es que no. Es que dependiendo del momento. Cosa que igual hace, no sé, 10 años dije que no, ahora me lo estoy poniendo. O sea que no te voy a decir que no a nada. Porque lo mismo pasa cuatro días y me ves con eso que te he dicho que no. ¿Cómo es la película esa de James Bond? ¿Nunca jamás? Sí, nunca jamás. ¿Qué color no puede faltar en tu armario? El verde es mi color favorito. Me encanta. Tengo un montón de cosas verdes. Y ahora hablando así de ti un poquito, ¿algún futuro proyecto que nos puedas contar? Pues estoy trabajando, bueno, para dos compañías de danza. Estoy preparando el vestuario para el nuevo montaje de la Compañía Nacional de Danza, que es para el año que viene, dirigido por Johan Inger, que además es un montaje, bueno, Carmen, imagínate, una visión como muy personal de Johan, del Carmen. Y luego irse a ir además por China, Japón, un proyecto como muy guay. Me voy ese viernes a Noruega, además, porque también voy a trabajar ahí con una compañía que dirige justo el que dirigió el último montaje de la Compañía Nacional de Danza, Marcos Morao, de la Veronal, que está trabajando ahora ahí. Y me llamó para volver a trabajar otra vez con el haciendo el vestuario. Sé que estoy trabajando con dos compañías de danza diferentes, en dos países diferentes. Estoy haciendo también accesorios de baño, con una compañía que se llama Vasco, que es como española, con una proyección internacional alucinante. Y estoy trabajando en eso, haciendo diseño de lavabo, estampándolo, haciendo, no sé, jaboneras, como tipo, que me flipa. O sea, me flipa la porcelana y todo eso. Y estoy súper contento con eso. Más la nueva línea de sábanas del David Delphine Living, que sale ahora en nada para hacer la campaña de Navidad. Las gafas con Opticalia también. La nueva colección, no sé, hay un montón de cosas. A tope, a tope. La verdad que estoy contento. Bueno, mando un saludo muy fuerte, no, un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte a todos los televidentes de... PazTV. PazTV. Pues la nueva colección me encanta. Me gusta mucho Alexander One, me encanta el negro y me encanta que sea ropa cómoda, así que estoy encantada. ¿Cuál es tu estilo así para día a día? Pues un estilo muy cómodo. Trabajo muchas horas, me levanto muy temprano, así que lo que necesito es estar muy cómoda. Y además, como cuando yo hago a plató, me tengo que cambiar, no me lo pienso demasiado porque sé que no voy a estar muchas horas con mi ropa. ¿Un color que no puede faltar en tu armario? El negro. ¿Y cuál usas menos así? El amarillo. Bueno, y ahora hablando de ti, futuros proyectos, cuéntanos un poquito. Pues estoy trabajando ahora en Velvet y la verdad es que tengo muy poco tiempo para hacer otras cosas. Por suerte, porque me encanta lo que estoy haciendo. Hay alguna cosa en Italia, pero que cuesta mucho cerrar porque teniendo la serie aquí, pues es complicado. Muy contentos, ¿no?, con ese exitazo, la segunda temporada. Estamos súper contentos, sí. Pues la verdad es que estoy encantada porque es muy yo, es sport, pero casual, me gusta, estás cómodo, me gusta mucho. ¿Tu estilo de día a día? Sí, tal cual. ¿Y qué prenda no te pondrías nunca? Unas botas blancas. ¿Y cuál así, tu preferida que no puede faltar en tu armario? Un jeans, un vaquero, imprescindible. ¿Nos puedes adelantar algo, si he cambiado algo en cuanto a la segunda temporada de D&D? Te adelanto que me tengo que ir corriendo de aquí porque me recogen a las 6 de la mañana, así que a las 5 y media me tengo que levantar y claro, es eso, que estamos rodando y que van a haber cosas muy chulas, pero no me dejan más. ¿No sabe aún la fecha del estreno? No, ni idea. Bueno, pues estaremos pendientes, te seguimos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.